Todo el mundo quiere fortuna, dinero y libertad Pero pedirte a ti no está de mal Encontré razones en mirar a la luna Seña del destino, no sobra ninguna Y mentiste pa' qué, y es un salto de fe Tú te esperaste por mi firma de bajo merced Que me perdone el que yo piense que está a mi merced A mi manera por el mundo, no que sea de mala fe Y duermo con el judí que me habías hecho Lleva mi nombre pintado en el pecho Quería dormir y me han robado el sueño Ahora dime Ella está enganchado, soy heroína Esto está juzgado, soy cocaína La calle está enamorada, enamorada de mí Y yo estoy enamorada, enamorada de la calle Lo mismo yo te lo canto que te lo canta Jalillo Como canalita, por rumba que portan guis La calle está enamorada, enamorada de mí ¡Suscríbete al canal!